Buenas, hola, buenos días, adelante. Muchas gracias, mucho gusto. Asiento por favor. Gracias. Hola, me presento, mi nombre es Ana Lujo, la ejecutiva del Banco de Llega, dígame en qué la puedo ayudar. Muchas gracias, señorita. Mire, lo que pasa es que tengo un inconveniente con mi cuenta Visa porque la tengo bloqueada, me permite solo tener dos millones y hoy me consignan el salario de mi empresa, entonces necesito sacar este dinero, no sé si a una cuenta de ahorro o algo que me genere intereses. Ya, ok. ¿Me permite su carne, por favor? Claro que sí, señorita. Señorita Luz, le comento, usted entonces tiene dos millones de pesos que necesita sacar porque su tarjeta no le permite más y quiere ahorrar ese dinero, ¿cierto? Claro que sí. Ya. Cuénteme, ¿usted está dispuesta a tomar riesgo o quiere algo más conservador? No, algo que no se me pierda mi dinero porque son, la verdad, varios meses de mi trabajo. Ok, bueno, entonces por lo que usted me comenta y por su perfil podría ofrecerle un depósito a plazo, el cual, como usted lo necesita a largo plazo o lo necesita pronto el dinero. No, la verdad, ahorita no tengo así como muchos casos, entonces no, si es posible a largo plazo para que me genere como más intereses, no sé qué tasa de interés de estar manejando ustedes o... ¿Usted es cliente de nuestro banco? Tengo solamente cuenta vista. ¿Cuenta vista acá? Sí, correcto. Con nosotros, ya, entonces en ese caso, como le comentaba, podría ofrecerle un depósito a plazo y como usted es cliente del banco, le podemos dar una tasa preferencial. 365 días o un año estaría bien para el depósito ya que usted no lo requiere a corto plazo. Está perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto me genera interés? Le comento, le digo al pido. 2 millones en 365 días, que sería el año, le da un interés de un 7,5. Eso al final del plazo cumplido serían 150 mil pesos extra a los 2 millones de pesos. ¡Qué bueno! Las tasas están super altas. Sí, buenísimo, ¿no? ¿Qué le parece? Sí, súper. ¿Y cuándo puedo transferir o cómo, qué documentación necesito? Para hacer traspaso al depósito a plazo, necesitamos que usted firme un documento autorizando la transacción. Perfecto. Si me permite ahora mismo, porque es que mi empleador me lo ha consignado y necesito la cuenta libre a usted. Ok, señorita. Ay, estoy tan estresada, señorita, porque no puedo transferir mi cuenta y necesito la cuenta libre a usted. No se preocupe. Necesito pagar la rienda, necesito pagar... No se preocupe, que ahora vamos a solucionar el problema y además va a tener un dinero ahorrado que lo va a generar único. Sí, el próximo año no me voy a trabajar y eso me ayuda. Perfecto, señorita. Entonces, dentro del día, yo la voy a llamar cuando se efectúe el traspaso. Ah, perfecto. Disculpe, yo solo una consulta. Acá para adquirir la cuenta corriente o algo, no me ayudo, porque es que para irme a vacaciones, el próximo año quiero como asesorarme en algo. Claro, usted ya tiene cuenta de vista con nosotros, sí, perfectamente podría adquirir una cuenta corriente. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Sí, bueno, más adelante no sé si me permite un correo y yo le... Sí, porque necesito que me entregue cierta documentación, que serían sus últimas seis liquidaciones, las últimas seis cotizaciones de sueldo y usted me podría enviar por correo toda esa información y podríamos sacar la cuenta corriente. Claro, igual ahí debemos estar en contacto y... Sí. Y claro que sí, pero en unos seis meses... Le devuelvo su documento y le dejo mi tarjeta con mi número y mi correo para que me envíe los documentos. Ah, perfecto, señorita Ana, le agradezco muchísimo. ¿Y ahí? ¿Cuánto tiempo está transferido la...? Durante el día. Yo le voy a llamar y le voy a decir que ya está listo el traspaso. Claro que sí, porque ahí salió mi empleado. Sí, la verdad que necesito hacer ese... No hay problema. De todas maneras, tiene mi correo y mi número en caso de cualquier duda o consulta. Ah, perfecto, señorita. Le agradezco muchísimo. Te veo. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. Un gusto.